Bueno, en unas horas ya estaremos viendo a los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Joe Biden de Estados Unidos y al primer ministro canadiense Justin Trudeau en Washington. Será su primera reunión en persona en lo que es la primera cumbre de líderes de América del Norte, de ellos tres, la primera cumbre desde 2016. Y con los temas que ya se describieron que van a abordar en términos generales, porque son temas muy amplios, competitividad, recuperación e integración económica, salud y seguridad sanitaria, migración y desarrollo para una región segura y cambio climático. Son temas muy amplios, esta es una primera ocasión en la que se van a ver personalmente, físicamente en Washington. Entonces, vamos a hablar con el ex canciller mexicano Jorge Castañeda y colaborador de CNN, pues para entender un poco en medio de lo que ya son los diálogos que hay en curso en distintos niveles de gobierno de estos tres países, pero estos tres líderes no se conocen personalmente y será la primera vez. ¿Cómo estás Jorge Castañeda? Pareciera que para mañana lo que importa es conectar. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Pues en efecto, sobre todo en el caso de los presidentes Biden y López Obrador, aunque se encontraron de una manera un poquito formal en el 2012, en realidad es un poco extraño que haya transcurrido casi un año ya desde la toma de posesión de Biden en enero, sin que haya habido un encuentro personal entre los dos mandatarios. Siempre se dan al principio del primer año de gobierno del uno o del otro o de ambos. Pero bueno, es importante y muy positivo que este encuentro se dé. Lo mismo con Trudeau, porque Canadá es un proceso importante para México, hay muchas inversiones canadienses en México, hay muchos litigios entre esas empresas, sobre todo mineras y el gobierno de México. Entonces también va a ser importante la bilateral entre Canadá y México. Ahora, Gaby, tú lo decías, son muchos temas y cada bilateral, hasta donde entiendo y es lo que se ha anunciado, va a durar apenas una hora. Entonces, la verdad, para la cantidad de temas que se han anunciado para la reunión entre Biden y López Obrador, pues una hora, la verdad, parece ser muy poco. Yo creo que, como tú dices, será simplemente un primer contacto y el énfasis o del uno o del otro en uno o dos temas que me resulten muy importantes. Que para el caso de Joe Biden sería la migración, para el caso de México entendería que lo acompañaría en ese tema, pero con visiones no necesariamente similares o similares, Jorge. Bueno, para Biden sin duda será el tema migratorio, aunque la Casa Blanca parece haber filtrado en estos últimos días un par de temas adicionales que quieren tocar, el de Cuba, sobre todo en el encuentro trilateral. Le filtraron a varios periódicos en México y en Europa y en Estados Unidos que Biden quisiera una declaración de los tres presidentes de apoyo a la protesta, las libertades en Cuba y de crítica al gobierno de Cuba por la represión, por un lado. Por el otro, en el tema de la independencia energética, pues que Biden sí quiere insistir mucho en esto, también en la trilateral, pero posiblemente también en los temas, en la bilateral, sobre el tema energético y las inversiones energéticas de empresas norteamericanas en México, Gaby. Del lado mexicano, la única propuesta que trae en la agenda López Obrador es la de aumentar el número de visas de trabajadores estacionales, H2I, H2B principalmente, para mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos, ya que su idea de la legalización de los 12 millones de indocumentados en Estados Unidos es buena. Pero, pues como ya se ha explicado muchas veces, ya se le presentó al Congreso, Biden ya la mandó al Congreso desde febrero, y ahí está, pues, esperando las calendas griegas, es decir, no va a avanzar. Entonces, más o menos eso es lo que tendría López Obrador. Es poco, en realidad, no tiene mucha agenda el mexicano, Gaby. Lo que sí llama la atención, Jorge, por cierto, porque lo anunció también Marcelo Obrador cuando se anunció la fecha de esta cumbre, la de mañana, pues es el tema de Sembrando Vida, y si es que se va a insistir en que se desembolsen recursos para este programa, o que se extienda, o que Estados Unidos le dé el espaldarazo a este programa que el presidente López Obrador quiere recibir, y así lo está pidiendo, por un lado. Y por el otro, el tema de las vacunas. ¿Acaso podemos hablar de esta ambición regional Norteamérica en temas económicos, si en el de las vacunas todavía no estamos iguales? Pues digo, sí un poco, Gaby, pero yo creo que ya se agotó un poco, hasta en alguna medida, la capacidad mexicana de negociación al respecto. Y ha recibido México, si no me equivoco, hasta creo que 10 millones de dosis, o entre 9 y 10 millones de dosis de Estados Unidos. México es, relativamente hablando, un país rico, no es ni mucho menos un país africano, centroamericano, o del Caribe, o incluso de América del Sur. Yo creo que ya más o menos eso se ha zanjado, y ya se abrió la frontera. ¿Podría López Obrador insistir en que Estados Unidos le permita entrar a Estados Unidos a los mexicanos vacunados con Sputnik o con Cancino? Dudo que eso vaya a prosperar. Y lo de Sembrando Vida, pues mira, yo veo que es más bien, los americanos lo ven como una excentricidad de López Obrador. Ay, que señor tan simpático que le gusta sembrar arbolitos. No creo que lo puedan tomar en serio. Le darán el avión, como decimos en México, es decir, su palmadita en la espalda, sí como no, que es simpático muchacho, pero no creo que vaya a haber una respuesta con dólares contantes y sonantes, Gaby. No parece muy realista eso que digamos. Para terminar, Jorge, es una pregunta algo injusta, porque te estaría pidiendo que me digas cuál será para ti la medida del éxito de esta cumbre. Sabiéndole a lo que has dicho, muchos temas son muy amplios, hay otros niveles de diálogo entre autoridades de estos países, pero es la primera vez que se presentan y tienen visiones diferentes y han hecho cosas muy distintas, por ejemplo, en temas como derechos humanos. ¿Cuál va a ser la medida del éxito? Yo creo que es más que nada, por lo menos la trilateral y la bilateral de López Obrador con Trudeau son más oportunidades de foto, de fotografía, Gaby, más protocolarias que realmente sustantivas. Yo creo que con que haya sonrisas, palmaditas, buena vibra, digamos, buena química, no hay que esperar nada de sustancia que salga de esto. Quizás una declaración de Estados Unidos incluyendo a México en su política de buy American, compre americano, compre norteamericano, en ese caso quizás algo así sería un éxito muy importante para México y para Estados Unidos, sin duda, pero no se sabe si eso ya se negoció o no, se quería negociar, eso sería sin duda una métrica de éxito. Y lo demás, pues que no haya roces, que no haya desacuerdos, que haya algún tipo de, si no comunicado conjunto, por lo menos comunicado de prensa común, algo así. Bueno, pues ahí lo tienen. Hay que recordar que el presidente Biden estará en Detroit esta tarde hablando justamente de autos eléctricos y una de las quejas de Canadá y de México tiene que ver con estos créditos fiscales que se quieren dar en Estados Unidos a la compra de estas unidades. Jorge Castañeda, gusto saludarte, muchas gracias. A ti, Gaby, un fuerte abrazo.